Un primer paso hacia unas esperanzadoras conversaciones de paz, en un conflicto crónico en Afganistán. Los talibanes y Estados Unidos anunciaron que firmarán un acuerdo el próximo 29 de febrero, tras un periodo de reducción de violencia que comenzará a la medianoche del viernes y que puede allanar el camino para finalizar con más de 18 años de guerra. Después de décadas de conflicto hemos llegado a un entendimiento con los talibanes sobre una reducción significativa de la violencia en todo Afganistán. Este es un paso importante en un largo camino hacia la paz y pido a todos los afganos que aprovechen esta oportunidad. Luego de más de un año de negociaciones en Catar, impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump, y tras varios intentos de acuerdos frustrados por los ataques del grupo insurgente, el objetivo final de Estados Unidos es sacar a sus soldados de Afganistán, con presencia allí desde el 2001. En la mesa de negociación de Doha se encuentran Talmay Khalidzad, representante de Estados Unidos, y Suhaib Shaheen, portavoz talibán. De respetarse la tregua se procederá a la firma de un acuerdo, que implica además que los talibanes deberán negociar con las autoridades afganas a corto plazo. Una negociación que tendría lugar, por primera vez, en medio de un cese de fuego en el conflicto que ha dejado más de 34.000 civiles muertos.